Buenos días chicos, espero que se encuentren bien de salud. Bueno, en la clase pasada les dije que se aprendieran el texto bíblico Hebreos 11.1. Algunos me llegaron a enviar sus vídeos, pero algunos no. Así que los que no me han enviado, por favor tienen que enviarlo a mi WhatsApp. Vamos a poner la fecha chicos, y el tema de hoy es servir al prójimo es servir a Cristo. Pues sabemos chicos que es muy importante servir a nuestro prójimo. Eso nos manda nuestro Padre Dios. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esa hoja? Vamos a colorear y vamos a escribir lo que están haciendo esos niños. Después que han escrito lo que están haciendo los niños, van a completar esos cuadritos con los números de las letras. ¿Sí? Así como en el ejemplo. Después, en la segunda hoja chicos, vamos a responder esas preguntas. ¿Cómo servir a Cristo que se esconde en papá o en mamá? ¿En qué circunstancias nosotros servimos a nuestros padres? Ah, por ejemplo, ayudándolos en la limpieza del hogar, en la cocina, etc. Ahí vas a responder. Mira chicos, en esos cuadros. Después van a completar qué significa solidaridad. Por ejemplo, solidaridad es apoyar, ayudar a los demás. Ahí los demás cuadritos vas a completar. Después de ello chicos, van a responder esas dos preguntas. ¿Sí? Van a tomar foto y me van a enviar al WhatsApp y a prenderse ese texto. ¡Gracias! ¡Gracias!